Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Blanca, soy Serenata, con mucho cariño de parte de la familia Casio Blanco Hoy 21 de abril, disfruta la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Feliz día está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que no naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ríos, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ella amaneció El aplauso para Blanca, que se escucha bien bonito, si señor Vamos a ver que soy bonito para que te acompañe, para que me acompañe con las palmitas arriba Cha, 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 so Hija verde, tú y yo, cabrón, 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 cab Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida A la gente que va con emoción sufre a Dios Vamos a seguir con amor, que la felicitamos Que si va a comprar mucho más, que la primera tiene que cuidar Que de mi parte nada no quita y le faltará Las palmitas Y que nos cumpla feliz, muy feliz, les damos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, les damos todos en esta reunión Si no me estás llegamos aquí, a partir de esta gran decisión de Bahámar Pensión de tapa, pensión de mamá, pensión de tapa Mis felicitaciones, que cumplas muchos más Que la gente te cuide, que te cuide bastante Porque de mi parte nada te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplas muchos más El aplauso que se escuche bien bonito para la gente Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Y yo tengo la mejor mujer del mundo Y si te equivoco ella Ahora sí Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. La gracia hermana me alcanza la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Es mi madre, la mujer más divina, pues la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. Y agradecerme no me alcanza la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Es bueno. En los instantes, mientras pueda latir mi corazón, tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano, la ventará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. Y en el otoño, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y les agradezco el espacio y el tiempo. Y esto lo estamos haciendo de cariño, porque lo merece todo. Ustedes saben el amor que ella brinda para cada uno. Y espero la pasen bien y que sigan disfrutando de este ser tan hermoso. Bueno, seguimos con bonitas canciones para ustedes, para que la canten conmigo. Y en el otoño, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las olas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Decirle que usted es mi vida, que no se ve y se los trae, que no se ve y se los trae Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más El amor me cancina, liberarse del corazón, que el corazón me domina Y usted me ha enamorado, quiero decirle a las cosas que no hace poquito tiempo Sintiendo eso por usted, quiero ver con sus cambios El amor me cancina, volviendo de beso en beso, estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos, sus manos de mi acaricia Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace del corazón Nuevamente hace bonito y fuerte abrazo para ustedes Bueno y llegó nuevamente una canción que de pronto quieras escuchar De pronto algún artista que te guste, algo que le quieras dedicar a tus hijos, a tus invitados De pronto para la mamita tenemos mamá, a esa mujer, regalo de un hijo, a la sombra de mamá Regalo de un hijo Regalo de un hijo A mi madre más te canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser de de tu santo, yo te canto madre mía Hoy por ser violenta y santa, yo te canto, madre mía. Es la gran canción, y otra bicheta de flores, madrecita de mi vida, con suena de mis dolores. Madrecita de mi vida, con suena de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Soy la comparsa de mi amor, que no quiere perdida. Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Algo que de pronto le quiero dedicar los días. ¿Recuerda los que más tienes? ¿Para la unidad? Por el amor a mi madre, y por mis puñados de oro. A esa mujer, mamá, a la sombra de mamá. Música popular, para bailar. ¿A la sombra de mamá? Mujeres divinas. Música popular, para bailar. 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 Y esa sombra me alcanza como bendición divina Es el ambiente amado de mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera Nuevamente se va a unir el fuerte aplauso para ustedes Por el tiempo que la ponen a mi cama bailar Una paladita, una paladita que la ponen a mi cama bailar Y el rezo con las comidas, las comidas Cha, 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 cha Celebremos señores como gozo Nuestra mano de placer, amor luchoso Un santo se encuentra y nos pasó Y de aquí no te fíe el corazón Hoy cantame, ven feliz en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo Solamente en tu recuerdo agrado De la infancia que aquí ya pasó De ser hermosa que la dejo sacó Como a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Lave y dos con amores, perfumados y alegría En tu corazón las mando, tu linda amanecita mía Y se rompe como el sol y que agoniza en la genia Por eso no me interesa a la dichosa madre mía Y con el rezo con cariño Y las mamitas, las mamitas Cha, 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 cha Te lo toco a chavadrecita mía Te lo cuento con amor En este grandioso día Y un barachilón quiere bailar Y un barachilón quiere bailar Y quiere bailar Pero no quiere bailar Pero no hay pareja Y un barachilón quiere tomar Y un barachilón quiere tomar Y quiere tomar Pero no hay tequila La guardita, la guardita So Tu me traes un poco a lo poco Un poquitito loco Y estoy adivinando Que tienes y me cuento Y así, así se le trató Que me cuento Que me cuento Un barachilón Y así se le trató Que me cuento Un barachilón Un barachilón Un barachilón Y así se le trató Que me cuento Y así se le trató Que me cuento Y así se le trató No nos vamos a despedir La última canción De la ñapita ¿Qué quisieras escuchar? Mujeres divinas Mátalas 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 No nos vamos a despedir Mátalas Mátalas Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Segures fortidades de mujeres No hay golpe más mortar para los hombres De un llanto y en la expresión de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigua pistola si es que quieres O cómprate una darte si prefieres Y vuelve a te asesino de mujeres Y mántalas con una sola dosis de ternura Asfíxalas con besos y dulzuras Contágalas de todas tus locuras Mántalas con flores, con cáncer y males falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despírtalas con una serenata Si siente especial llevar flores No importa ser campeón de las ciudadanas Y tú eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigua pistola si es que quieres O cómprate una darte si prefieres Y vuelve a te asesino de mujeres Y mántalas con una sola dosis de ternura Asfíxalas con besos y dulzuras Contágalas de todas tus locuras Mántalas con flores, con cáncer y males falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Es un bonito abrazo que se escribe De esta manera se desfile su mariachi Nos vemos en todas las redes sociales Con mariachi juvenil Primera clase Hasta la próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Puglach ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!